China ha demostrado, ha demostrado que puede contra Estados Unidos, contra la OTAN y se acaba de unir a un fuerte enemigo de Estados Unidos, un país que ha sido masacrado principalmente por los gobiernos no directamente de Estados Unidos, pero por lo menos sí financiados por ellos. Y ahora el presidente chino Xi Jinping y su homólogo palestino Mahmoud Abbas acaban de anunciar un establecimiento para una asociación estratégica entre China y el Estado de Palestina. Se celebró una reunión entre ambos mandatarios para precisamente anunciar conjuntamente el establecimiento de una asociación estratégica entre China y Palestina, que va a marcar un hito muy importante en la historia de las relaciones bilaterales. El mandatario chino recalcó que su nación prevé aprovechar esta oportunidad y con ello al mismo tiempo promover plenamente la cooperación amistosa con Palestina en todos los ámbitos necesarios para ayudar a esta nación también. China y Palestina son amigos íntimos y buenos socios que confían y se apoyan mutuamente. El líder chino también expresó que Pekín está dispuesto a reforzar la coordinación y cooperación para promover una solución rápida y justa de la cuestión de Palestina contra Israel, que debemos recordar las masacres que se han realizado en Palestina gracias al gobierno israelí y sobre todo gracias a Estados Unidos, que es quien le entrega este tipo de armamentos a Israel. También se recalcó en esta reunión que China fue uno de los primeros países en reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina y al Estado de Palestina, y siempre ha apoyado firmemente la justa causa del pueblo palestino para reestablecer sus legítimos derechos. A pesar de que Israel continúe disparando en contra de los palestinos, esta nación podría prevalecer y con el apoyo de China podría hacer un gran cambio. Esta reunión se llevó a cabo entre ambos líderes en el gran salón del pueblo de Pekín en el marco de una visita oficial de Abbas a China del 13 al 16 de junio. Y no solo refrendó Xi Jinping el compromiso de apoyar a Palestina en todo este asunto del comercio, en apoyarlo para enfrentarse prácticamente a Estados Unidos y lo que sería Israel, sino también recalcó que Palestina debe llegar a ser un estado de pleno derecho de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para poder tener relativamente protección por parte de este organismo, pero reconocido. Y al mismo tiempo trata de llamar a priorizar la cuestión de Palestina en la agenda internacional. Así como están haciendo un escándalo masivo por Rusia atacando a Ucrania supuestamente, esperemos que también hagan algo este tipo de escándalo masivo por Israel atacando a Palestina. Apoyamos, dijo Xi Jinping firmemente, el establecimiento de un estado palestino plenamente soberano en las fronteras de 1967 con Jerusalén, este como capital. Eso fue lo que dijo Xi Jinping, sobre todo porque desde entonces Israel ha tratado de invadir poco a poco lo que sería este territorio palestino. En una declaración posterior publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se precisa que independientemente de cómo cambie la situación internacional o regional, China siempre ha apoyado firmemente al pueblo palestino en su justa causa de restaurar los derechos nacionales legítimos y al estado al lado del pueblo palestino. El presidente chino también señaló que la amistad sino palestina está arraigada desde hace mucho tiempo en la mente de los pueblos de ambos países, por lo que durante más de medio siglo ambas partes siempre han confiado y se han apoyado mutuamente. La comunidad internacional, por ello hizo este llamado a la comunidad internacional para que se adhieran a la solución de dos estados y al principio de tierra por paz, así como promover también la reanudación de la negociación de paz sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y sobre todo de la iniciativas de paz árabe enfatizó este mandatario, así como se le hace un llamado a la comunidad internacional para que finalmente presten atención a lo que está ocurriendo en Palestina y sobre todo que existen varias formas de llegar a la paz, existen incluso ya prácticamente iniciativas establecidas, pero que nadie toma en cuenta en este ámbito, sobre todo porque creen todavía los países de Occidente que le van a lograr ganar a Rusia. Y en este caso, la comunidad internacional, de acuerdo con Xi Jinping, debe poner la cuestión palestina en el frontispicio de la agenda internacional. También promover la reanudación de las negociaciones de paz, que es lo más importante, porque si se han dado cuenta, Xi Jinping, o en este caso China, es el país que más ha impulsado todo este asunto de la paz, tanto con Rusia y Ucrania, al igual que lo vimos con Irán y Arabia Saudita, que finalmente lograron llegar a un acuerdo gracias a la participación principalmente de Xi Jinping y ahora incluso cada una de las naciones tiene su propia embajada en el otro país. Así que este es un nuevo proyecto que tiene Xi Jinping para llegar o llevar la paz a lo que es Israel y Palestina, pero lo más importante es que las comunidades internacionales también pongan de su parte. No todo el trabajo lo va a hacer China y sobre todo la idea es buscar la paz. A diferencia de los países del Occidente, están únicamente tratando de tener un problema, de tener un conflicto. Incluso vemos cómo Estados Unidos ya quiere participar en este problema entre Palestina e Israel, incluso acercando a sus militares lo más posible de Palestina. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? En lugar de buscar o fomentar la paz, solo necesitan una guerra como de lugar. En este caso, el mandatario chino agregó que su nación seguirá haciendo todo lo posible para lograr una solución rápida, justa y duradera en este tema de Palestina. Y por su parte, Mahmoud Abbas destacó que los palestinos están profundamente orgullosos de sus relaciones amistosas con el pueblo chino, ya que es un amigo sincero y fiable de Palestina. Siempre apoya firmemente la causa justa del pueblo palestino, presta apoyo integral e incondicional a la Palestina en los ámbitos políticos, económicos y sobre todo morales. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.